¡Qué locura! ¡Qué maldita locura! Y me pregunto si esa mancha es de sangre o de salsa. Aquí no llegan las cosas fácilmente. Y tú eres el que puede conseguir cosas, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, multiherramientas para ser exactos. Tengo una si tienes neuropocina para cambiarla por ella. ¿Cómo un recluso como tú puede acceder a algo como una multiherramienta? ¿Qué pasa? Acabamos de conocernos. ¿Esperas que revele mis fuentes solo porque preguntas? Está bien. ¿Dónde puedo conseguir neuropocina? Creo que los guardias tienen alguna en la sala de seguridad. Pero encontrarás muchas en el almacén de contrabando. Ahí guardan todo lo que nos quitan. Te deseo buena suerte. Porque el almacén está en el centro del edificio de administración. No resulta nada fácil, ¿no? ¿Quieres ir a lo fácil? Puede que encuentres algunas botellas tiradas en las celdas. ¿Quieres que le robe a otros reclusos? Eh, y aquí las cosas desaparecen constantemente. No me preguntes dónde consigo mis suministros y no preguntaré dónde consigues los tuyos. ¿Y? ¿Hacemos negocios o qué? Lo siento. Ahora mismo no. Ya sabes dónde encontrarme. Y siempre están poniéndome a prueba. ¡Novato! No pensé que te volvería a ver tan pronto. ¿Buscas algo en particular o solo querías charlar? Solo echaba un vistazo. ¿Cómo te sientes? ¿Tomaste la medicina de The Fixer? Sí, gracias. No me des las gracias. Eso es arrogante. Solo hazlo bien. Escucha, si seguimos hablando van a atraparnos. Así que si hay algo más, que sea rápido. Cuando hablé con The Fixer parecía... raro. Como si le faltaran un par de actualizaciones. No cometas el error que todos los de aquí... Juzgar a alguien por su aspecto es la mitad de la historia. The Fixer parece extraño y lo es. Pero ayuda a lograr el verdadero cambio. ¿Repartiendo droga? Ahí vas con los prejuicios. Lo que tú llamas droga es de gran ayuda para los aumentos. Y también para The Fixer. Es un escudo. Muchos hermanos necesitan el producto. Así que todos lo dejan en paz. ¿De qué sirve proteger a The Fixer si al final vas a obligarlo a hacer lo que tú quieres? No obligaré a nadie. Solo aconsejaré con firmeza. ¿Y qué pasa si alguien ignora tus consejos? No lo sé, Novato. Eso nunca ha pasado. Antes dijiste algo de que el tal Wilberg fue asesinado. ¿Qué le ocurrió? Un sentinela automático del Bloque B lo mató. La versión oficial dice que fue un fallo. La no oficial, que fue Stenger. Yo estoy seguro que se cansó de Wilberg. Parece que Wilberg era importante. Era el rey para muchos aquí. Un mafioso total, la kosher Nostra. Llevaba aquí robando y estafando desde que la mayoría de estos tipos no eran más que espermatozoides. Su asesinato enfureció a los hermanos. Ya no podrán matarnos como si fuéramos ganado. Cuando hablamos en el patio, le dijiste algo a Stenger sobre un accidente. ¿De qué hablabas? Ya te lo dije. Gracias a Stenger y sus guardias, eres presa fácil si no te cuidas. Pero fue una sorpresa que mataran a Wilberg. Normalmente esos imbéciles solo te detienen por una infracción terminal. ¿Terminal? ¿Como ejecución? Ajá. Si te atrapa un IT, vas directo a la pena de muerte en 24 horas. ¿Qué tipo de infracciones garantizan las ejecuciones inmediatas? Solían ser las más fuertes. Como matar a un hermano y cosas así. Ahora, parece que Stenger dictamina lo que te puede llevar a la celda número 6. Si pasas la noche en ese agujero, nadie te vuelve a ver. Esto empieza a sonar a historia de terror para asustar a los nuevos. ¿Por qué haría eso, Stenger? No lo entiendo. No lo entiendes porque no tiene sentido. Quizás solo sea un sádico cobarde que se esconde detrás de la puerta de la cárcel como si fuera una maldita armadura. Lo único que sé es que este lugar debe arder hasta los cimientos. Stenger no puede ganar siempre. Las cosas van a cambiar pronto. Te lo aseguro. Debería irme. Ya nos veremos. Fixer casi nunca está aquí. Espero no tener que dejar el trabajo. ¿En serio crees que el nuevo es un policía? Sé lo que es, idiota. ¿Acaso no recuerda? Me duele hasta... Hay que acabar con el picado. Como si fuera un perro, una Dios. ¿Debo haber algo mejor que pueda ser? Algunos de estos tipos nunca tendrán una oportunidad A ver si lo entiendo Encontraste una biocélula dentro de un peluche ¿Y tenía el nombre de Flossie? ¿Estuviste tentado a usarla? Hay muchas probabilidades de que la biocélula me hubiera permitido el acceso a mis aumentos Pero claramente era para Flossie No dársela habría puesto en peligro nuestra relación y la misión Cuesta creer que sus mejores experiencias las viviera aquí ¿Te olvidas de algo? La verdad es que encontré algo que pueda interesarte Una biocélula personalizada Fue difícil de encontrar ¿Pero cómo mierda? ¿Y qué sabes de ella? A juzgar por tu reacción sé que significa algo para ti Muy bien hermano Te queda muy bien Así que quieres un trato ¿Se te ocurrió algo? Me preguntaba cómo puede acabar alguien en el bloque B Estás buscando a tu amigo Mejía, ¿no? Solo debo llegar al otro lado Y me pareces un tipo con recursos Así es Entonces puedes ayudarme o no La verdad, novato Creo que podemos ayudarnos Hay un amigo mío en la zona B Se llama Red Shoes Asegúrate de que consiga la biocélula Y te lo agradeceré Cierto, el único problema es que olvidé cargar mi aumento de atravesar muros Pero no se te olvidó cargarla de bocón No te preocupes hermano Ten Las llaves de castillo Calibradas por la actualización de seguridad de ayer Te ayudarán con los lectores de tarjetas Aunque seguiría siendo sigiloso A menos que quieras acabar en la morgue con Wilbur Bueno, ¿cómo voy a reconocer al tal Red Shoes? Considerando el mal gusto de por aquí ¡Hey, hermano! Hay excepciones, claro Pero... Supongo que Red Shoes no usa zapatos rojos ¿Qué es lo que tengo que buscar? Digamos que Red Shoes suele meterse en problemas Lo encontrarás en una de las jaulas de apaciguamiento Mantente alerta, novato Lo vas a reconocer Créeme Presta atención, lo encontrarás ¿Usaste la tarjeta de acceso que te dio Flossie? ¿Y si así se activaron las alarmas? La tarjeta era la única ventaja clara que tenía para llegar hasta el agente guerrero en el bloque B Era un riesgo que valía la pena correr Puede que la biocélula modificada que tienes también te hubiera dado una ventaja ¿Todavía no estabas preparado para usarla? Poder usar mis aumentos me habría ayudado mucho Pero no había forma de saber qué sucedería si no le daba la biocélula a Red Shoes Como Flossie quería Tuve que tomar una decisión Puede ser peligrosa para la piel, tanto natural como sintética No he tenido ningún problema ¿Y tú? ¿Alguna vez te cruzaste con un antiguo recluso en el exterior? Claro Pero no actúo igual que aquí adentro ¿Sí? Sí Sí Un veterano me contó el punto Dijo que todos teníamos que representar papeles distintos dentro y fuera de estos dos Decidir quién eres aquí y ser alguien completamente distinto ahí afuera Ah, y otro gran modelo Dime la verdad, Adam Dime la verdad, Adam Dime la verdad, Adam Dime la verdad, Adam Zapatos rojos, zapatos rojos Dejó sus piernas por zapatos ¿Eres Red Shoes? ¿Quién demonios eres tú? ¿Cómo llegaste a esta zona? Tengo algo para ti Entrega especial cortesía del bloque A ¿Está en marcha? ¿Ya? ¿Lo hizo? ¡Lo sabía! Les dije a los muchachos que Flossie era de confianza ¡Este puto matadero arderá! ¡Es hora de que nos muestran respeto! ¡Vamos, dámelo! Tranquilo Busco a Mejía Dime dónde está y pensaré si te lo doy ¿Mejía? Ah... Normalmente a esta hora está limpiando las duchas Me da igual Solo dame la célula ¡Empiece la fiesta! Aquí tienes ¡Oh, sí! ¡Oh, qué bueno! No tienes ni idea Extrañaba ser yo ¡Ja, ja, ja! ¡Dile a Flossie que es el puto amo! Le debemos una Cuando llegue el momento Se armará una buena Ya verás Zapatos rojos Zapatos rojos Dejo sus piernas Por zapatos No, si ojo No, si ojo Zapatos rojos Los ejes Sonidos El Lojón Los ejes 6 Los ejes La Deja Los ejes Los ejes Los ejes Los ejes Los ejes El Esto es malo, muy malo. ¡Hasta de truco, chicos! Así que entraste en el Bloque B. No te imagino llamando a las celdas y preguntando por Oscar Mejía. No, exactamente, no. Sabía que tenía que seguir buscando. Mientras estuviera fuera de la vista, encontraría el modo de hacerlo. ¿Estás perdido, Colón? Porque tendrás problemas con eso puesto aquí. Benny Machado. Sus amigos lo llaman Big Jack. ¿Lo conoces? Big Jack. Dios. No había escuchado ese nombre en... 26 meses. 20... ¡Wow! ¿Ya pasó tanto tiempo? Entonces, ¿lo conoces o no? Sí, lo conozco. Mira, podemos saltarnos el teatro. No pasa nada si nos saltamos las reglas. Aquí los jefes no pueden oírnos. ¿Qué es lo que haces aquí? Estoy con Interpol. Walters, GO-29. Hay una amenaza terrorista en potencia y queremos que nos ayudes. ¡Wow, wow! ¡Espera! ¿Vas a sacarme de aquí por una amenaza en potencia? ¿Te parece que estoy aquí de vacaciones? Soy Dark Opal, ¿recuerdas? No contactar bajo ninguna circunstancia. Creemos que puede ser serio. Quizá no tengamos mucha información, pero... sugiere que se puedan producir ataques contra grupos a favor de los aumentados. No sé si quiero arriesgarme. ¿Acabas de admitir que puede que la inteligencia del GO-29 sea basura? Ja, eres un soplo de aire fresco. Ya me estás cayendo bien. Escucha, si una de esas amenazas se cumple, hablamos de que podrían morir miles de personas. ¿No es nuestro trabajo protegerlas? Sí, pero la inteligencia del GO-29 se equivoca. Como siempre. Walters, lo que hago es muy importante. No te ofendas, pero no me voy a echar para atrás. Lo siento. No hubiera venido hasta aquí si no creyera que era importante. Hey, lo entiendo. No te estoy atacando. Al contrario de los ignorantes de nuestros jefes, sé por lo que pasaste para llegar hasta aquí. ¿Pero qué tiene que ver todo esto conmigo? Estoy en crimen organizado, no en terrorismo. La Interpol ya lo sabe. Arrestamos a dos por cargos de contrabando. Y mencionaron lo de los ataques durante el interrogatorio, pero ahora no quieren hablar. Los identificamos como miembros del basurero. Dembrowski y Martin. Dios, ¿bromeas? ¿Dembrowski y Martin? Es como si el gordo y el flaco planearon un viaje a la luna. No me extraña que no se hable. No saben una mierda. Estos ataques terroristas no son más que tonterías, Walters. Quizá conozcas a alguien que nos pueda dar una pista mejor. Llevas dos años dentro del basurero, agente guerrero. Los conoces mejor que nadie. ¿Agente guerrero? Vamos. Hablas como uno de ellos. Nosotros no lo hacemos. Dime, Mejía. Bien, Mejía. Necesitamos sacarte de aquí lo antes posible para que puedas hablar con... Te dije que no puedo. Mira, Walters. Basurero es... Me costó años hacer que confíen en mí. Si supieras lo que... ¡Ja, ja! Llevaba mucho tiempo sin patear una puerta. No he perdido mi toque. Ja. ¡Hola, chicos! ¿Es una fiesta privada? Esto no te incumbe, Stenger. Ocúpate de tus asuntos. Oh... Sí. Y creo que nuestro amigo lo entenderá. ¿Amigo? Oscar Mejía, estás arrestado por el asesinato de Ian Wilbur. Atrapen al frijolero. ¡Pero qué demonios! ¡Atrás! ¡Ah! 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 ¡Ayúdame! ¡Ah! ¿Qué? Me gustaría estar tratando de algo que no fuera de su pie. ¡Stinger! ¡Está despierto! ¡Mierda! Ya era hora. Déjame verlo bien. ¡Vamos! Tú y yo... tenemos que hablar. ¡Sal de aquí! ¡Y que nadie nos moleste! ¡Pero jefe! ¡Qué del motín! ¡Te dije que te largues, imbécil! Mira, Walters. Lo que pasó en las duchas fue un error, ¿está bien? Pero no fue culpa mía. Si el basurero me hubiera dicho que venías, nada de esto habría pasado. El basurero. El basurero. Ya sabes por qué me enviaron. Sí, lo sé. Pero puedo arreglarlo. ¡Maldición! No les dije que iba a pasar algo. Mejía se calienta, les dije. ¡Demasiada pasión! Y claro, se salió del guión y puso toda la operación en peligro. Te juro que soy el único aquí que sabe lo que está haciendo. Buen trabajo al descubrirme. ¿Y si me pones al día con la operación? En cuanto te vi en identificación, sabía que eras del basurero. Es un placer conocer a alguien que aprecia las habilidades que le doy a este atuendo. Ojalá hubieras hablado primero conmigo. Bueno, ya estoy aquí. Dame los detalles. ¿Está en peligro la operación? No te preocupes, saldrá bien. En el peor caso, podemos aprovechar lo que jodió Mejía. En cuanto tengamos esta puta revuelta bajo control, probablemente podamos multiplicar la mercancía por diez. ¡Mierda! Estará todo regado por ahí. ¿Dónde está Mejía? Lo tengo controlado, no te preocupes. Está encerrado en aislamiento y bien apretado. Más que el culo de una oveja cuando el pastor apesta a vino. Mañana a esta hora ya estará muerto. ¿Muerto mañana? Es inaceptable. El basurero necesita vivo a Mejía. Quiero hablar con él ahora. No quiero faltarle al respeto, jefe. Pero ya que eres VIP y eso, no creo que sea buena idea. Desde que tu chico mató a Wilbur, la cárcel se ha ido a la mierda por culpa de los sucios aumentados. Sin ánimo de ofender. La cárcel no está diseñada para detener algo así. ¿Qué pasó? Frederick Flossy. Es como un Malcolm X barato, que apenas sabe leer, así que supongo que eso aquí lo convierte en un puto genio. Sí, lo conocí. Es obvio que los presos lo respetan. Dicen que metió una biocélula para uno de sus amigos. La maldita hojalata se la metió por el culo y perdió el control. Entró en el almacén de biocélulas después de matar a los guardias y... ¡Voala! No lo entiendo. Se supone que el cuello debió activarse, pero estamos otra vez como en el 2027. ¿Qué esperas? Les metes un chip, les quitas lo que son, créeme. Cualquier aumentado se enojaría. Sí, lo siento. Pero bueno, si el basurero me hubiera dicho que venías... En fin, hay un equipo de respuesta ante revueltas de camino que estará encantado de aplastarlos. Jefe, el bloque está asegurado. Creo que más bien el problema es en el edificio de administración. Eh, no pasa nada. Solo son aumentados. No podrán tomar la cárcel entera. ¡Uh! ¡Frederick Flossi en directo! ¿Estás ahí, Stenger? ¡Se les acabó el tiempo a ti y a tus gorilas descerebrados! ¡Maldita sea! Ah, lo siento, Walters. Tienes que quedarte aquí. Los guardias dispararán a matar y lo último que quiero es que te dejen acribillado. ¡Oaks! Ve a administración y haz algo con los altavoces. Tengo que ocuparme de algo antes. Nos vemos ahí. Así que dejaste que Stenger creyera que estabas con el basurero. ¿Por qué no te descubriste cuando la vida de guerrero estaba en juego? Stenger estaba metido en algo turbio. No sabía lo que haría para protegerse. Era mejor que le siguiera la corriente y fuera por mi cuenta. Pero aún tenías que atravesar una revuelta carcelaria para lograrlo. Entonces, menos mal que podía usar mis aumentos. Iba a necesitarlos. Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!